Neruda, la exitosa producción del director chileno Pablo Larraín, hace su debut en la cartelera colombiana. La cinta muestra la persecución al poeta Pablo Neruda a finales de 1940. La cinta, distribuida por Babilla Cine, es considerada por la crítica uno de los mejores estrenos de la temporada del 2017 y es una de las producciones más premiadas del último año. En esta historia, Neruda ve la posibilidad de convertirse en un símbolo de libertad y una leyenda literaria. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.